La reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia Vladimir Putin se puede hacer realidad la próxima semana. Putin tiene previsto viajar a la región de Lejano Oriente en torno al 24 de abril, por lo que las posibilidades de que tenga lugar una cumbre entre Corea del Norte y Rusia en tal fecha son altas. El mandatario ruso visitará la región de Lejano Oriente que hace frontera con la parte nororiental de Corea del Norte para asistir a un foro sobre la Iniciativa de Infraestructura de China, un cinturón, una ruta, que será celebrado del 26 al 27 de abril en Beijing. Las especulaciones sobre una cumbre entre Putin y Kim aumentaron, ya que sus altos funcionarios han sido detectados recientemente viajando a las capitales de la otra parte, sugiriendo que estén preparándose para la reunión de sus líderes. Putin invitó a Kim a Rusia en mayo del año pasado. Se esperaba que Kim visitara Moscú antes de finales del 2018, pero no llegó a materializarse. Corea del Norte ha reforzado su diplomacia con Rusia desde el fracaso de la cumbre del líder norcoreano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de febrero en Hanoi, Vietnam. Notimex.